Sigue manteniendo una calidad importante, pero bueno, después los goles nos los hicieron en el minuto 42 y 44, creo 43, donde ya teníamos un rato que no agarrábamos la pelota, estábamos dividiendo mucho y al final vino el daño, pero inmediatamente después viene el segundo gol y eso nos hizo daño porque ciertamente que ellos habían sido mejores que nosotros, pero habíamos hecho algunas llegadas buenas, interesantes, que no pudimos capitalizar. Primero, como me hubiera gustado que esa gran cual quiso de la primera de gol, pero creo que también al final nos ayudaba mucho a distraer a la gente de Morelia para poder aprovecharlo. ¿Resugió el americano y el comienzo? Pues sí, lo tenemos seguro de lo que es el americano, yo creo que eso es importante, pero nosotros también era importante sumar tres puntos porque nos hace mucha falta, tendremos que pegarle el pelotón de arriba y nada, siempre son tres puntos y hay que preparar el equipo para el que hace.